Muy bueno y seguimos acá en Sendin Radio cuando son las 10 y 49, esta hermosa mañana acompañado, súper acompañado, pero un mega acompañado de nuestros invitados especiales. Y sin más preámbulos le vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos de... La Octava Gaitera, bienvenido. Bienvenido a mi hermano querido Chico Boya que lo estamos viendo en todos lados, Argeni. Bienvenido, Chico Boya. Oye, gracias, gracias, gracias. Bueno, para nosotros, para Octava Gaitera es un placer, es un honor estar acá con ustedes y hoy un día especial porque es el día de nuestra Virgen de la Chequinquirá. Aparte de eso, celebrar no solamente lo de la Virgen, sino también que tenemos el récord Guinness de la Gaita, pues, de la agrupación folclórica más grande del mundo. Y lo hicimos nada más y nada menos que con Gaita, con la reina del folclore venezolano, imagínate. Exactamente, sí. Y aparte, estamos ahorita en la Filbén, desde acá en la Galería de Arte Nacional, estamos celebrando también nuestros 50 programas en vivo. Es decir, que la Octava Gaitera llegó como perla. Ajá, para puro celebrar. El tiempo de Dios es perfecto. Y el tema de promoción que tenemos se llama A Celebrar. Eso es correcto. Ah, qué bueno. Vamos a celebrar. Vaga la cuña. Vamos a conocer entonces nuestro compañero. Yo sé que eres Chico Moya, pero eres José Estaba. Estaba. A Argenis Peralta. A Argenis Peralta, por allá tenemos. Al Tamborero. Luis Escalante. Luis Escalante. Luis Escalante, cuatro. Que Udi López. Que Udi López. Y por acá tenemos al Furro. Andrés Gómez. Andrés Gómez. Y todos son la Octava Gaitera. Ah, viste. Hoy no dejaron nada para mí. No dejaron nada para mí. No dejaron ningún instrumento desocupado que yo pudiera. Ah, mira, ve. Bueno, la tardanza es que aparezca esa rascada. Perdiste terreno, compadre. Ve agregándole en la nómina a Chico Moya. Claro, claro, claro. Nosotros venimos, bueno, preparado, espectacular y lo que sigue. Eso es correcto. Siempre la Octava Gaitera preparado, como tú lo acabas de decir, como los escados siempre listos para cualquier toque. Y lo importante es resaltar ese, como tú lo acabas de mencionar, ese género venezolano tradicional, como es la gaita. Y en estos momentos, bueno, como ideal, porque estamos arrancando nuestra, o continuamos nuestra temporada Gaitera en Cendis Radio, donde apoyamos al talento nacional. Y como lo acabamos de decir, es un orgullo tener a la Octava Gaitera compartiendo con nosotros durante toda esta temporada. Ajá. Hablemos de la trayectoria de la Octava Gaitera. Oye, mira, eso se remonta en la década de los 80, aproximadamente en 1987. Ok. Sí, donde nosotros hacíamos parranda y serenata en la parroquia San Juan, específicamente en el sector del Luzón, el Samán, las Brisas, la Cañada, Guarataro, o sea, todo lo que abarca parte de esa parroquia. Y entonces, bueno, en una de esas, cuando llegaba la época navideña, hacíamos parrandas y gaitas, junto con los aguinaldos. Te recuerdo que en aquel tiempo se cantaba más aguinaldos que... Más aguinaldos y parrandas que... La misa de aguinaldo, esas patinatas. Las patinatas. Sí, claro, o sea, todo viene por la influencia de los cánticos al aspecto navideño. Ese es correcto. Y en la capital, a las gaitas. Uno se... Te puedo decir que siempre fue nuestro norte ser como esos grupos que estaban de esa época, sobre todo cardenales del éxito. Es que conversar con la octava gaitera es conversar con 40 años de trayectoria, casi que los 50 años, porque ha sido un transcurrir, y no solo es el tiempo que pasa, sino que lo importante de octava gaitera es que ellos se cultivan, se han formado, han hecho una investigación sobre el tema, y no solo que se quedan con ellos, sino que son copartícipes de compartir, de multiplicar esta gran formación tradicional, que por ello le damos unas felicitaciones enormes, y que Dios y la Virgen de la Chinita los siga bendiciendo, y les siga llenando ese camino de éxito. Bueno, gracias. Te puedo decir, mira, octava ha sido como parte de una escuela... Es una escuela, correcto. Para muchos gaiteros que hay actualmente, por acá han pasado tres, cuatro generaciones... Cuatro generaciones, correcto. En cuanto a músicos se refieren, ¿ves? Lo bueno de todo esto es que siempre hemos mantenido nuestro estilo, nuestro estilo es gaita tradicional. Tradicional. Gaita de furro, golpe viejo, golpe nuevo, lo que se le dice así, golpe viejo se le dice porque son dos golpes, en el cuero de la tambora. Algo así como lo que va a hacer mi hermano Luis Escalante ahí. Un corte viejo. Ese es un corte viejo. Eso es golpe viejo. Acompañado del furro. Acompañado del furro. Y la charraquita que va... La charraquita. No hay trenes. Vamos a... Vamos a... La que la lleva Luis Escalante. Ah, eso es. Eso, vale. Te quitaron el trabajo, Genes. Y nosotros buscando charraqueros. Ah, viste. Ya lo conseguiste. Es que aquí en Sendir Radio apoyamos al talento nacional. Y el golpe nuevo, que fue lo que verdaderamente llega a la capital con Rincón Morales, con Estrellas del Zulia, con Cardenales, es cuando se le da un golpe de cuero a la tambora. Algo así. El furro va trancadito. El furro va trancadito. La charraca, en este caso también. ¿Verdad? Y el cuatro, el golpe que siempre se haga conocido de cuero. Ese es correcto. Esa es la esencia de la gaita tradicional que Octava Gaitera mantiene y comparte con todos nosotros. Y bueno, la tardanza, que es eso en el cuatro. Bueno, más nada. Ahora vamos a disfrutar un tema. Reina Morena. ¿Es Reina Morena la que vamos a escuchar? Sí, Reina Morena es la pieza con que se acaba de ganar el récord Venezuela, el récord Guinness. Ajá. La orquesta de gaita tradicional más grande del mundo. La agrupación folclórica. Ah, agrupación folclórica. Estamos dentro del grupo de la agrupación folclórica más grande del mundo. Y para los gaiteros, para los zulianos, bueno, es un honor que haya sido con la Reina del Folclor, con la gaita. Y celebrando hoy el Día de la Chinita. El Día de la Chinita. Entonces, bueno, la tardanza, que es eso en el cuatro, mi hermano Chico Moya. Mi corazón es un templo, donde una virgen se adora mi pecho, más la tesora, si le jode ya me encuentro. Mi corazón es un templo, donde una virgen se adora mi pecho, más la tesora, si le jode ya me encuentro. Bajo una lluvia de flores, se pasea una princesa, y San Juan de Dios le reza cántico de poesía. Yo la vi que sonreía, placentera y satisfecha, por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía. Bajo una lluvia de flores, se pasea una princesa, y San Juan de Dios le reza cántico de poesía. Yo la vi que sonreía, placentera y satisfecha, por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía. Bajo una lluvia de flores, se pasea una princesa, y San Juan de Dios le reza cántico de poesía. Yo la vi que sonreía, placentera y satisfecha, por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía. Bajo una lluvia de flores, se pasea una princesa, y San Juan de Dios le reza cántico de poesía. Yo la vi que sonreía, placentera y satisfecha, por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía. ¡Excelente, excelente! Verdaderamente, que escuchar la octava gaitera es algo especial. Y más con esta nueva charrasquera, que hay que incluirla en la nómina. Si no es como charrasquera, es como hallallera, yo no sé. Yo he hecho casting con varias de las agrupaciones gaiteras, alguno me va a tener que contratar. ¿Algo sale de allí? ¿Algo sale de allí? ¿Algo sale de allí? La hallallera. Con algo te queda. La hallallera, claro que sí. Y lo también atractivo de la octava gaitera es el número reducido de integrantes. ¿Cuánto tienes? Porque hablar de... Bueno, somos poquitos, somos como 25 más o menos. Hablar de agrupación gaitera, inmediatamente nos imaginamos unas 20, 30 personas. Y ahora con este Récord Guiné, imagínate tú cómo va a ser la agrupación. Ahorita te voy a decir, con el Récord Guiné, ahorita redujimos la nómina a 400 gaiteros. A 415. ¿Cuántos son ustedes? Oye, mira, nosotros somos 18. En realidad, nosotros somos un grupo completo de gaita tradicional. Lo que pasa es que hay formatos en que tú necesitas menos músicos haciendo la misma música. Es correcto. Es que es por ello mi pregunta, porque suena como que si estuviese la agrupación completa. Ah, bueno. Lo que pasa, yo te voy a decir la verdad, Chico Moya. El caso es que Víctor está cuadrando unos ensayos generales en su casa. Y él dice, bueno, caben 15 o 8. Entre que caben 100. Entre que caben 100. No, es un apartamento pequeñito, pero ahí véngase todo el mundo. Porque estoy haciéndole cuña a mi casa para que en diciembre vayan a ensayar. Es un ensayo. Si tú ves a una persona adicional o unos pequeños, no te sorprendan un ensayo. Véngase, 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 véngase para acá. En mi casa hay fiesta y hay que celebrar. Claro que sí, así como lo estamos haciendo hoy a través de CD Radio en nuestra casa Alba Ciudadanos 26.3 FM con la Octava Gaitera. ¿Cuáles son tus redes sociales para contactarte, para contratarte, para invitarte para un ensayo? Bueno, las redes sociales son en Facebook Octava Gaitera y en Instagram y Twitter 8VA, o sea Octava, 8VA Gaitera. Arroba 8VA Gaitera. ¿Algún número telefónico? Por los teléfonos 0414-241-3290. Estamos a la orden ahí para cualquier información, para presupuesto, para hacer las hallacas, para todo lo que necesiten. ¿Y un ensayo? Un ensayo también. Podemos hacer ensayos, velorios, divorcios, todo lo que necesiten. Vamos y los complacemos. Y la Colonia Tova. Esa es la Colonia Tova, eso es la Octava Gaitera. La Octava Gaitera es el entusiasmo de los gaiteros, siempre presente aquí en CD Radio en esta temporada gaitera. ¿Qué hora tenemos por ahí, Víctor? No, no, ya falta poco, pero antes vamos a mencionar los números telefónicos de la Octava Gaitera, 0414-241-3290. Para que sencillamente los contraten. Bueno, ya algún mensajito de la Octava Gaitera para el pueblo que nos escucha para Caracas, para Venezuela, para el exterior en estas navidades, Chico Moya. Bueno, mira, primero buscar la paz y la armonía entre todos los seres humanos, no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo. Y segundo, ya más específicamente acá con nosotros, es defender lo nuestro, defender la reina del folclore, defender todo lo que tenga que ver con lo nuestro en Venezuela, desde el Esequibo para acá. Exacto. O sea, todo completo. Y así, tratar por todos los medios de realzar todo ese mar de talento que tiene Venezuela dentro de la cultura. Y sobre todo en la parte musical, nosotros somos una cantera, nosotros somos un volcán de músicos, bueno, a todo tipo de música. Fíjate, el músico venezolano, el músico venezolano es uno de los más universales en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el músico venezolano te toca rock, te toca tango, te toca lo que sea. Ese es correcto. En cambio, hay otras clases de músicos en otras latitudes que les cuesta tocar la gaita, que les cuesta tocar un 6x8. Ese es correcto. Y siempre le hemos dicho, perdón, chico, que todos los artistas, músicos, cultores y cultoras que han pasado por Sandy Radio, llegan a la conclusión o llegamos a la conclusión de la versatilidad de nuestros músicos. O sea, que de repente estás tocando una salsa y te piden un merengue y ya tú tienes el son de merengue. O te piden una gaita y ya tú la tienes. O sea, nosotros somos, como lo acabamos de decir al principio, del tamaño del compromiso que se nos presenta. O sea, el músico venezolano, y lo decimos con orgullo y con toda esa verdad, es demasiado versátil porque maneja todos los ritmos. Universal. Es universal, no le teme a los retos y muestra un botón. Aquí tenemos a la octava gaitera. Octava gaitera. Mira, Víctor, ya estamos cerquita, cerquita, cerquita de cerrar. De verdad que es un honor y nos queremos quedar con ustedes gaiteando. Ya nos queda poquito tiempo. Vamos a recordar a nuestros escuchas que estamos en vivo aquí en la Filben 2022, desde la Galería de Arte Nacional a través de Alba Ciudad 96.3 FM, Sendiz Radio. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Sendiz Música, la cuenta del Centro Nacional del Disco en Instagram y Twitter. Y la nuestra, arroba Sendiz Radio, para que nos contacten y para que vean toda la información. Los invitamos, por supuesto, a que sigan este martes sesiones Sendiz a las 6 de la tarde en la antesala, a las 7 de la noche hay un concierto muy interesante. Y, por supuesto, sintonicen Alba Ciudad mañana a las 9 de la mañana, va a haber sesiones Sendiz en audio y por Fan TV a la 1 de la tarde. Y le invitamos también a que continúen y visiten, vengan y visiten la Filben, que está maravillosa. Hasta este domingo va a estar, pero... Hasta este domingo, correcto. Vamos a disfrutarla lo más que se pueda, porque verdaderamente que es... cada día es como una experiencia distinta. Eso es correcto. Por eso es que hay que empoderarse, hay que soñar y hay que vivir. Hay que vivirlo. Eso es correcto. Bueno, cuando ya son las 10 y 40... no, 10 y 50, ¿no? ¿Qué tengo yo aquí? Las 10 y 55 de esta hermosa mañana. Nos despedimos ustedes. Gracias por la sintonía, gracias por estar atento. Mira, el teléfono no deja de sonar qué pasó con el programa, qué pasó con el programa. Esperamos que haya sido este total agrado con la gente de nuestros amigos queridos de La Octava Gaitera. Y, bueno, nos despedimos con un tema. Con los chiquitos, por supuesto. Sí, bueno, primero darle las gracias a Alba Ciudad y a todos ustedes, pues, por aceptarnos acá. Y a la audiencia, bueno, que sigan defendiendo a las reinas del folclore venezolano y apoyando a Octava Gaitera. Claro que sí. Y seguimos celebrando Incendies Radio. Nuestros 50 primeros programas. 50 primeros programas con talento, de verdad, con talento venezolano. Y con esto... 50 más por ahí rodando. Ok. Nos vamos entonces con un tema. La Gaitera, ¿no? La Gaitera. La que es buena y muy genuina, la de la tradición clina, la de nuestro piel acervo, es la que canta mi pueblo, la que el orgullo me anima. La Gaita de los abuelos, la que es buena y muy genuina, la de la tradición clina, la de nuestro piel acervo, es la que canta mi pueblo, la que el orgullo me anima. En aquel tiempo de antaño, la cantaban sí complejo, la tocaban sin complejo, la tocaban con espero, como añoró aquellos años. En aquel tiempo de antaño, la tocaban con espero, la cantaban los abuelos, como añoro aquellos años. La gaita de los abuelos, la que es buena y muy genuina, la de la tradición final, la de nuestro fiel acervo, es la que canta mi pueblo, la que el orgullo me anima. La gaita de los abuelos, la que es buena y muy genuina, la de la tradición final, la de nuestro fiel acervo, es la que canta mi pueblo, la que el orgullo me anima. Hay que oír como sonaba, así lo decía Lozano, un burro de cuero y gato al estrujar la verada. La gaita de los abuelos, la que es buena y muy genuina, la de la tradición fina, la de nuestro fiel acervo. Es la que canta mi pueblo, la que el orgullo me anima. La gaita de los abuelos, la que es buena y muy genuina, la de la tradición fina, la de nuestro fiel acervo. Es la que canta mi pueblo, la que el orgullo me anima. Mira qué bueno, qué bueno, excelente, de verdad. Y he ensayado. Me acaban de dar una buena noticia, mi Luisa querida. Y tenemos 20 minutos más para seguir compartiendo después de este corte con la octava gaitera. Así que nos vamos a un corte con Sendys Radio y ya volvemos. Octava gaitera, Phil Ben. Y seguimos acá en Sendys Radio cuando son las 11 de la mañana. Gracias por este hermoso regalo de nuestra casa hermana, Alba Ciudad 96.3 FM. Y seguimos con... ¡La octava gaitera! Claro que sí, acá desde Sendys Radio, mi Luisa querida. Sí, quería hacer un paréntesis, Víctor, porque en este momento en la sala Memoria Insurgente se está presentando el libro Campaña del Sur de Wickelman Ángel Paredes. Eso es bajo el auspicio del Ministerio del Poder Popular para la Educación. El libro Campaña del Sur en la sala Memoria Insurgente y cada vez llegando más gente. Y por supuesto, a disfrutar no solamente de lo que está ofreciendo la Phil Ben 2022, sino también a disfrutar de nuestro conjunto gaitero, octava gaitera. ¿Qué te parece? Ese es correcto. No, no, buenísimo. Y que no solo eso, sino que así como los planetas se alinean, entonces este año se alineó la literatura, el arte y la música. Y el Día de la Chinita y con nuestros 50 primeros programas. Ah, bueno, imagínate tú, entonces, con la octava gaitera. Seguimos contigo. Cuéntame esa nueva producción discográfica de la octava gaitera. Oye, mira, hay un tema pues que lo tenemos en cartelera que se llama A Celebrar. Ese tema le pertenece a Solciré García y a Luis Giriarte. Miriarte es el que lo canta y es un tema alusivo pues a la Navidad, a esa reunión en familia, a la cena navideña, a la cena del 31, pero todo es alusivo pues a realzar la familiaridad pues. Y todo ese compartir navideño en familia. Es un aguinaldo maracucho, un poco más atacado de los de las gaitas que hemos hecho acá. Y es como rescatar esa cultura o esa tradición que aún no la hemos perdido porque todos nosotros en diciembre aún mantenemos esa tradición de que, bueno, me voy corriendo a abrazar a mi mamá cuando faltan cinco para las doce. El niño Jesús, toda esa, la gaita que es la que nos mantiene, nos ha mantenido y nos seguirá manteniendo alegres en las navidades. Exactamente, es la apuesta de este año y por supuesto después de dos años de pandemia que nos ha tenido como todos distanciados y reunidos, es más que propicia la ocasión para volver a retomar los encuentros familiares y por supuesto en sana armonía y disfrute. Mira, están llegando muchísimos estudiantes, Víctor. Qué bonito. Muchísimos estudiantes para disfrutar de la Filben, eso es muy hermoso. Es que este es un espacio y la Filben siempre se ha caracterizado por ese lugar, por ese espacio que es donde llega, inmediatamente empieza a reencontrarse. Exacto. O sencillamente a continuar multiplicando esos saberes de todos nuestros literarios venezolanos. Exactamente y como la mayoría de las publicaciones, por lo menos en este pasillo donde nos ubicamos, perdón, en este pasillo hay mucha literatura que es más que todo educativa y entonces sirve de respaldo para los estudiantes, especialmente de bachillerato, de los últimos años de bachillerato. No, 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 es que bonito, de verdad, tener este compartir de saberes y multiplicarlo. Y seguimos acá con Octava Gaitera, ¿cuáles son los proyectos inmediatos que tiene Octava Gaitera, además de los toques que tenemos ahorita en diciembre? Bueno, mira, primero llevar la Navidad, pues. Alegrarla, celebrar con ese tema conmocional. Claro, en donde nos llamen, donde nos digan, para donde nos llamen voy. Para el ensayo general, no, para el ensayo general. Para el ensayo general, ya sea que tiene en disposición mi casa y la él. Y los invito a todos los que nos escuchan para que se acerquen al Parque Alí Primera, Parque del Oeste Alí Primera. Todos los domingos, Azopro Gaita, Impacto Rumbero y el parque, estamos presentando grupos de gaitas allí. Este domingo va a estar la Nueva Conga, va a estar Monza Gaitera, va a estar Institución Gaitera. Y el próximo, el primer domingo de diciembre, va a estar el Son Maravino, el Grupo Saladillo y nosotros, Octava Gaitera, para conmemorar, pues, para hacerle un tributo y recordar un poco a nuestros gaiteros fallecidos. Qué bonito, qué bueno, qué bueno. ¿Qué hora va a ser eso? Eso es a partir de las 12 del mediodía. De las 12 de mediodía. Y mañana, mañana, mañana estamos con la Gran Alianza, con el grupo Seguimos Gaiteando y Octava Gaitera en la Feria Navideña del Superbloque del Paraíso, el Superbloque. Sí, yo he visto los flyes y, bueno, en nombre de Dios, vamos a estar allá. A partir de las 4 de la tarde, bueno, eso comienza a partir del mediodía, pero los grupos van a estar a partir de las 4 o 5 de la tarde. No, no, buenísimo. Y algo muy bonito y que los felicito nuevamente es porque la Octava Gaitera, aparte de ser una institución multiplicadora de esa tradición venezolana como es la gaita, también hace ese tipo de labores sociales, que van a sitios emblemáticos públicos para ofrecerle a todos esos asistentes o a todo el pueblo de Caracas la música, que no solo nos vamos a la parte comercial, que es muy importante porque de eso viven los gaiteros, de eso viven los músicos nuestros, pero también sacan ese ladito de amigos, de humanidad, como tú lo acabas de decir, de una actividad social para ofrecerle a toda la colectividad. Sí, bueno, en ese sentido te puedo decir que Octava Gaitera tiene más de 30 años haciendo eso. Más de 30 años y actualmente uno de los sitios como más emblemáticos donde nos reunimos muchos gaiteros a hacer un enlozado, un enlozado es la gaita de la acera, de la calzada, de calle, es en el sector La Coromoto, Parroquia del Paraíso. Ahí en La Coromoto casi siempre nos estamos reuniendo muchos de los gaiteros de acá de Caracas para hacer ese tipo de eventos con la comunidad. Qué bonito, qué bonito. Qué bueno, qué bonito. Y de rescatar esa traición, porque anteriormente, así como tú lo mencionaste hace un par de minutos, esas parroquias emblemáticas donde se nacieron y se reformaron y se reforzaron, mejor dicho, todas esas tradiciones. San Agustín, La Pastora, San Juan, Altagracia, El Paraíso, son sectores, Cotiza, San José, son sectores donde hubo mucha gaita, donde la gente conoce mucho de gaita. Caricuado también es una... Caricuado, bueno, eso es, se pierde de vista, Caricuado. Y muy pronto en Bellomonte, con el ensayo general de Víctor. Y muy pronto Bellomonte. Claro, también. Iremos por allá. Va a ser un encuentro también, un ensayo. La tardanza que arranca el cuarto. La tardanza que arranca el cuarto. Ay, pues ensayo, si tienen lo prometido, se cumple. A ver. Bueno, entre que caben 100. Mira, recuerden que para contactar a Octava Gaitera, sencillamente se pueden comunicar por el 0414-241-3290. Con gusto. Ellos, mira, lo van a atender, se van a sentir como en su casa, como que si fuese mi casa, la casa de Luisa, porque la Octava Gaitera es una esencia que tienen o que poseen de algo así fresco, algo muy tradicional, como la propia palabra. O sea, es como que estuvieras en tu casa tomándote un café. Es como, ajá, vos llegás y ahí te quedás. Así como me quedé yo con la charrasca, porque el vecino aquí ya no quiso más nada con el instrumento. Conseguimos la charrasquera y ya talé. Pero me ponen una más livianita, porque está pesado bastante. No, veis, todavía no la han incluido en la nómina y se está quejando. Ya, ya estoy demandando mis reivindicaciones la hora, ¿cuál es el problema? No, lo que pasa es que Octava Gaitera, el ambiente y toda la estructura se parte desde el punto de vista familiar. De la gran familia. O sea, lo que te pasa a ti lo sentimos todo. Qué bonito. Y lo otro es que, bueno, aquí hay músicos que tienen 35 años. Tocan con otras agrupaciones, con otras orquestas, pero están acá desde hace 35 años. Y el que menos tiene tendrá 3, 4, 5 años. Exacto. Y que es bastante, bastante lo que se puede hacer. Lo que va a mencionar es que han pasado ya cuatro generaciones. Sí, aproximadamente. Aproximadamente, entonces es algo bien sentarse con la Octava Gaitera es sencillamente llenarse de todo eso saber y toda esa experiencia que me imagino que hay miles y miles de veces. No, hay cuentos y cuenticos, anécdotas y, bueno, de todo. Eso es como para hacer un programa como de 4 horas y no sé si nos quedamos... Y nos quedamos cortos. Un poquito cortos. Son más de 35 años. Sí, como ya sabe que él puede repetir cuantas veces quiere en Sendy Radio, porque si no viene con un conjunto, viene con el otro y siempre tiene un cuento diferente que... No, y la experiencia, perdón, la experiencia de los gaiteros es que lo veo aquí, lo veo ya, lo vemos en todos lados, porque es como lo acaba de decir, una gran familia, como lo somos nosotros, Sendy Radio, que apoyamos al talento nacional a través de Alba Ciudadano 26.3 FM. Estamos en vivo gracias a nuestros amigos de Canal Cultura Venezuela que están apoyando este tipo de actividades. Estamos en la Filven 2022 y, bueno, arrancando y nosotros continuamos con nuestra temporada gaitera, celebrando nuestros 50 programas en vivo, con música en vivo, como lo hacíamos anteriormente, porque es la única manera de nosotros poder proyectar ese gran talento de nuestros músicos venezolanos. Exactamente así. Entonces, estamos muy agradecidos de todo el respaldo que hemos tenido en esta mañana con nuestros amigos de Alba Ciudad en este set y con los amigos de Canal Cultura Venezuela que han estado transmitiendo todas las incidencias que se dan aquí en el set de Alba Ciudad, Radio Nacional de Venezuela y la Radio del Sur. Y, por supuesto, con Sendy Radio, tu plataforma sonora todos los viernes de 9 a 11 de la mañana, hoy de gala en la Filven 2022. Y esperamos venir el fin de semana ya relajadamente para disfrutar de todo lo que esta feria tiene para dar. Bueno, ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos. Nos vamos, pero nos vamos con entusiasmo. Y, bueno, hermano querido, gracias a la octava gaitera por esta invitación, por este compartir. Y, bueno, ¿cómo se despide un gaitero? No, con gaita. Entonces, que suene la gaita para todos ustedes, Sendy Radio. Esa es la gaita del día del año sesenta y cinco. Tanto pobre como rico la cantan con alegría. Y esta es la gaita del día del año sesenta y cinco. Tanto pobre como rico la cantan con alegría. Y a cantar y a gozar esta gaita de San Dunguera. Música maraca y verán que todos deben corear. Con alegría sincera para la pascua gozar. Y a cantar y a gozar esta gaita de San Dunguera. Música maraca y verán que todos deben corear. Con alegría sincera para la pascua gozar. Y a cantar y a parrandear. Le digo en el estribillo. Con este verso sencillo la gaita va a continuar. Y a cantar y a parrandear. Le digo en el estribillo. Con este golpe sencillo la gaita va a continuar. Y a cantar y a gozar esta gaita de San Dunguera. Música maraca y verán que todos deben corear. Con alegría sincera para la pascua gozar. Y a cantar y a gozar esta gaita de San Dunguera. Música maraca y verán que todos deben corear. Con alegría sincera para la pascua gozar. Y a con esta me despido deseándole a los presentes. Que la dicha no sea ausente de aquellos seres queridos. Y a con esta me despido deseándole a los presentes. Que la dicha no sea ausente de nuestros pueblos queridos. Y a cantar y a gozar esta gaita de San Dunguera. Música maraca y verán que todos deben corear. Con alegría sincera para la pascua gozar. Y a cantar y a gozar esta gaita de San Dunguera. Música maraca y verán que todos deben corear. Con alegría sincera para la pascua gozar. Ahí, radio, para todos ustedes. Gracias, 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 gracias. Y así cerramos nuestra reunión. Música